Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a terminar la serie de encriptación en Java, y en este caso vamos a explicar el modo de desencriptación, como podemos ver aquí en la pantalla, pues este fue todo el código que se desarrolló para la encriptación, empezamos con este if, donde dijimos que como al inicio no habría ningún argumento, pues en el if, haremos la encriptación y en el else haremos la desencriptación, por recordar brevemente por mi por encima en que consistía la encriptación, pues aquí se nos daba una cadena de caracteres y la recorríamos, convertíamos cada carácter a una cadena binaria con este código de aquí, después creábamos las parejas de intercambio de código, donde el carácter 1 sería con el 2 y el 3 con el 4, esa sería la forma de intercambiarlos, y después lo que haríamos sería el propio intercambio en la variable binario encriptado, en la variable binario, que acumularíamos en la variable encriptado, donde aquí tendríamos cada letra encriptada, esos 8 dígitos, 0 o 1 encriptados, y después lo almacenamos en la total, y por último guardamos en la variable key, las posiciones que tenemos que volver a recolocar en su sitio, para tener la cadena original, esta es la manera de encriptarlo, y bueno, lo último que hacemos era guardado en un fichero, vamos a ver ahora el else, que aquí es donde está la manera de desencriptarlo, bien, este else, como aquí se puede ver, tiene un try al inicio, que abarca todo else, este try llega hasta aquí, hasta el catch, y después ya se cierran las llaves del else, bueno, esto es porque se hace analizando los ficheros en los que se guarda, aunque eso es algo opcional, en primer lugar en este código, que podéis pausar para verlo más tranquilos, aquí en este código guardo la key, que se almacenaba en este fichero de texto, la guardo en esta cadena, después guardo el mensaje encriptado, que teníamos en este fichero de texto, lo guardo en la cadena encriptado, y así ya tengo las dos cadenas que necesito para comenzar a trabajar, después lo que hago es lo siguiente, para la desencriptación, me creo esta cadena binario, que ahora después explicaré para qué es, después esta contador, que es de tipo int letra, donde voy a llevar registro de qué letra es la que estoy analizando, a medida que abarque grupos de 8 dígitos de esa cadena binaria, así que comenzaremos con la primera letra, la letra 0, la primera letra de la cadena, y una vez que hemos analizado 8 dígitos, pasaremos a la letra 1, que en realidad es la segunda, pero bueno, comenzaremos con 0, ahora veremos por qué, porque es la manera que más nos facilita el código. Y con este index key, lo que hacemos es ir recorriendo carácter a carácter de la cadena key, vamos recorriendo sus índices, por eso el index key, y vamos viendo qué número es el que se encuentra en esa cadena, porque así sabremos qué posiciones tenemos que cambiar para volver a su posición original. Es decir, lo que aquí hago es que, en el index key comienzo con 0, así que voy a la primera letra de esta cadena, y la primera letra la guardo en el intercambio 1, aquí está, avanzo en el index key, y la siguiente la guardo en el intercambio 2, avanzo en el index key, y la siguiente posición la guardo en el intercambio 3, avanzo en el index key, lo dejo en el 4, y avanzo para en el futuro dejarlo ya posicionado. ¿Por qué hago esto aquí? Bien, la razón es la siguiente, en los códigos ASCII, el 1 está representado con el 49, el 2 está representado con el 50, es la equivalencia a ASCII. Entonces, cuando leo el valor de esa cadena que tengo que volver a su posición original, lo estoy leyendo en ASCII, aquí. Entonces, le resto 48, y me queda el número que en realidad hay. Si hay un 1, aquí voy a encontrar un 49, esto me va a devolver un 49. Entonces, le resto 48, y me quedará 1, y ya sé que la primera posición tiene que ser intercambiada. Bien, esa es la explicación de porqué aquí le pongo el 48. Bueno, pues, lo que hago con esto es guardar las posiciones que tengo que intercambiar para recuperar el valor original de la cadena binaria. Sigo avanzando, y ahora aquí, pues, finalmente lo que necesito para transformar esos grupos de 8 dígitos binarios a carácter, pues, son estas dos variables. Y aquí llevo esta variable AUX que utilizo como contador para ir viendo si ya he llegado hasta 8 dígitos de la cadena total. Cada 8, pues, ya será otra letra diferente. Y ese conteo lo estoy haciendo con AUX. Si ustedes son programadores avanzados, se darán cuenta que algunas de estas cosas se podrían optimizar y reutilizar variables o prescindir de alguna de ellas. Pero, bueno, las he puesto así para que sea un poco más fácil de comprender todo el proceso y no complicarlo más con reutilizaciones de variables. Pero, así se puede entender mejor. Y, por último, pues, esta variable string, donde ya voy a almacenar el desencriptado total. Tengo algunos códigos aquí que ustedes ven que están comentados. No son códigos necesarios, son partes que yo iré haciendo para llevar un control de que la ejecución estaba funcionando correctamente. Los he dejado ahí, no los he quitado. Pero, lo que ya han comentado no es necesario. Bueno, pues, una vez establecido esto, ahora ya avanzamos con este for todos los valores que vayamos encontrando en la variable encriptada. Así que, aquí lo que vamos a ir viendo en realidad son 0 y 1. 0 y 1 es lo que vamos a encontrar en esta variable y los avanzamos todos. Lo primero que hay que hacer es ver si la posición que estamos avanzando es de las que tenemos que intercambiar. Así que, lo que encontramos lo guarda en la variable character y aquí vemos si hay que intercambiarlo o no. Ahora explicaré esto y una vez cogido el carácter en cuestión, pues, lo guardamos aquí en binario. Es decir, esta variable, cuando finalice este código, tendrá los 8 dígitos binarios, 0 y 1 de la primera letra, después de la segunda letra, de la tercera letra, ya desencriptados, con las posiciones recuperando su estado original. Eso es lo que habrá aquí en binario. ¿Por qué hago esto? Bien, pues, voy a explicarlo brevemente. Lo que aquí hago es que, cuando la variable letra esté en 0, esto me va a dar 0. Cuando esté en 1, me va a ir a la posición, esto valdrá 8. Cuando esté en 2, esto valdrá 16. Esto lo estoy haciendo porque, lo que tengo en la key, no son valores absolutos, son relativos. Es decir, vamos a imaginar que el valor de la variable key fuera este, fuera este, ¿no? Esto significa que en la primera letra tengo que cambiar el 2 con el 4, el 6 con el 2, y en la segunda letra tengo que cambiar el 6 con el 1 y el 4 con el 2. Pero, claro, la posición 6 es de la primera, de la segunda letra, y la posición 1 es de la segunda letra. En realidad, la posición 6, en la cadena absoluta, la posición 6 de la segunda letra, estará en la posición 14. Entonces, para llegar hasta esa posición, porque esto es de la segunda letra, por eso aquí, compruebo eso. Que, vamos a imaginar que estoy en la posición, bueno, por ponerlo más fácil, vamos a imaginar que esto fuera 1, 2, 3, 4, ¿bien? Lo separo así, para que se entienda mejor. Estas son las primeras 4 posiciones de la primera letra, esta de la segunda, y esta de la tercera, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos cuando llegamos aquí, ya veremos avanzado las 8 primeras de la variable encriptado, porque para cada 4 dígitos de la key, la variable encriptado tiene 8, así que vamos a imaginar que esta es la letra 1, que esta es la letra 2, y que esta es la letra 3, por ejemplo, ¿no? Así se entiende mejor, aquí corresponde cada pareja de intercambios con su carácter binario. Entonces, si estamos aquí, ya estamos en la letra 8, ¿no es cierto? Porque esta sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, y esta sería la posición 8. Entonces, aquí quedaría un 8, menos letra 1, si la letra sería el valor 1, por 8, sería 0, el 0 no hay que intercambiarlo. Veríamos aquí, cuando avanzáramos, ¿no? Y ya estuviéramos en esta, encontríamos aquí un 9, pondríamos aquí 9 menos, estamos en la letra 1, porque esta es la 0, esta es la 0, y esta es la 1, entonces sería 1 por 8, 8, y estando en la posición de aquí, 9, sería 9 menos 8, 1. 9 menos 8 es 1, es la que hay que intercambiar, entonces, la intercambiamos con la siguiente. Bueno, esto, si quieren más tranquilo, lo pueden analizar, pero es la forma de posicionarnos de forma relativa en la cadena. Una vez analizado 8 grupos de estos dígitos binarios, significa que ya hemos avanzado una letra. Así que, aquí, lo que se hace es, transformar ese código de 8 dígitos a carácter, ahora explicaré esta parte, inicializar la palabra binario en blanco, para que no se acumule la siguiente, avanzamos la letra, porque significa que ya hemos hecho una letra más, y una vez salido de aquí, ya hemos transformado del binario al carácter, entonces, este carácter, lo concatenamos en mensaje desencriptado, que es donde vamos a guardar la cadena total resultante, y por último, avanzamos las posiciones de la key, para saber las siguientes parejas que tenemos que intercambiar, y finalizado esto, ya está resuelto. Voy a explicar esto, que me quedo a medias, aquí lo que digo es que, transformo una cadena binaria a carácter. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, pues recorriendo esas 8 posiciones de la cadena binaria, pregunto si tiene un 1, y en caso de tener un 1, pues voy acumulando en el valor numérico de código ASCII, el valor que corresponde, según esa posición, a la potencia de 2, que va dándole valor a esa cadena binaria, cuando estoy en la primera, pues el primer valor de los 8, es 2 elevado a 7, si eso es un 1, significa que en 2 elevado a 7, tengo que sumarlo, si la siguiente también es un 1, pues sería 2 elevado a 7, más 2 elevado a 6, y eso es lo que voy haciendo en esta cadena, ¿vale? y al final lo guardo en carácter. Y una vez finalizado esto, pues ya sabemos que el carácter ya está desencriptado, y se va concatenando con todos los carácteres, letra a letra, hasta sacar la cadena total. Pues esto es todo, si le damos aquí, vamos a ejecutarlo, y voy a poner aquí un mensaje, este mensaje ha sido desencriptado con un algoritmo personalizado de jjvm. Le damos al intro, y aquí podemos ver toda la cadena binaria que hemos desarrollado en los tutoriales anteriores, encriptadas, la key de las posiciones que tenemos que ir viendo, esto es lo que dije antes de que son posiciones relativas, estas 4 son de la primera letra, y estas 4 son de la segunda letra, pero como pueden ver, es la posición 4, no la posición 12, porque esta posición 4 no se refiere a esta cuarta, se refiere pues a la que haya por aquí, ¿no? Eso me refería, y después tenemos la lectura de encriptación, y aquí tenemos el mensaje desencriptado es, este mensaje ha sido desencriptado con un algoritmo personalizado de jjvm. Pues ese es todo el proceso, pueden pausar el vídeo en las partes de código que ha ido analizando, para que lo vean mejor, y aquellas que se les complica un poco más, no se preocupen, porque quizás en otros tutoriales, pues voy a realizar de manera más específica partes de código como estas, para dar una explicación un poco más prolongada. Espero que les haya gustado, y nos vemos en siguientes tutoriales. Gracias. 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 Gracias.